Este es un basurero petrolero donde hay tierras, o sea que están contaminando absolutamente el suelo, porque llegué hasta el lugar, el olor era insoportable, el suelo, el aire. Entonces, en realidad, no solamente fui para ver, sino también para después hacer algo en consecuencia. Y lo que estoy haciendo es esto, participar. El cuidado del medio ambiente no es una cuestión solamente nuestra, sino que es el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Usted hizo una propuesta al final de la asamblea, ¿cuál es esta propuesta? ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es denunciar penalmente a todos aquellos funcionarios que estén incumpliendo de verdad con la responsabilidad de aplicar la ley como corresponde. Yo creo que el hecho del derrame que hubo hace unos días visibilizó la situación. Entonces, la gente se preocupó más y vino y, bueno, tendremos que seguir en la lucha. Se va a hacer una presentación en el municipio, en medio ambiente y todo, por el último derrame que hubo. Y, bueno, también por este hecho que se conoce ahora de que la empresa está usurpando tierras, que en realidad no tienen tierras, no son propietarios, no tienen nada. Y, bueno, que siguen adelante con la actividad sin que las autoridades hagan nada. Y, segundo, es tomar decisiones. Vamos a presentar denuncias ante quien corresponda, medio ambiente, municipalidad. Y vamos a presentar también en el expediente del recurso de amparo que ha presentado el doctor Menderos, denunciando las irregularidades que nosotros consideramos como vecinos a las leyes que hemos enumerado, la 3250 y la 3266. Gracias. 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 Gracias.